Noticiero El Vigilante Lo más relevante en noticias internacionales a continuación, nuestro corresponsal nos da más información. El Ejército de Estados Unidos dijo que los buscadores habían encontrado los restos de un jet F-35 en Carolina del Sur. Un día después de que la infantería de la Marina inexplicablemente perdió el rastro de la aeronave luego de que el piloto salió expulsado con un paracaídas durante una misión de entrenamiento, a lo que la congresista Nancy Maines hizo la pregunta ¿Cómo se te pierde un F-35?